Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte Preciosa que si tu me dejas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo beso te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra Te dices en cada segundo que paso junto a ti Si antes era un Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, eh, un mendigo que por solo un beso se Conteste mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Ay chaparrita, todo lo que me haces hacer mija Por un poquito de tu amor chaparrita Voy a bendecir tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte aquí cada día Junto a mi Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo beso te adueñas De mi De mi Tu me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices en cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero No me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él Bendigo que por solo un beso se Conveste mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño Mu alternadero Amor De ti De ti De ti De ti Mi Si ¡Gracias!